Amigas y amigos guanajuatenses, apreciable comunidad educativa, les saluda a su servidor Eusebio Vega desde la Secretaría de Educación de Guanajuato. Muy buen día para ustedes. Esta semana miles de niñas y niños, adolescentes y jóvenes regresaron a las aulas de los preescolares, primarias, secundarias y preparatorias para comenzar el ciclo escolar 2018-2019. El inicio de un nuevo ciclo es siempre emocionante y un gran reto para toda la comunidad escolar, pero también es una oportunidad renovada para servir a lo más valioso de nuestro estado, su niñez y su juventud. Quiero dar la más cordial bienvenida a las alumnas, alumnos de nuevo ingreso. Desde luego, bienvenida también toda la comunidad estudiantil y académica que se reintegra al nuevo ciclo para continuar con su proceso educativo en los diferentes grados y niveles. El sistema educativo de nuestro estado está listo para atender a cerca de un millón 600 mil estudiantes, poniendo en marcha el nuevo modelo educativo. Estamos seguros que este será un gran ciclo escolar en donde los alumnos, profesores, padres de familia y autoridades, sumaremos esfuerzos convencidos de que lo mejor que les puede pasar a nuestros niños y a nuestros jóvenes es estar en la escuela. Apreciables alumnas y alumnos, después de un merecido descanso, celebremos su regreso a clases y los invito a que aprovechen la oportunidad que tienen de educarse. Sigan adelante, no se detengan. Demos pues un fuerte aplauso de bienvenida al nuevo ciclo escolar, a las y los estudiantes, a las maestras y maestros, así como a los padres de familia que solidariamente se suman a esta magnífica tarea de la educación. Muchas gracias, les deseo el mejor de los éxitos. Guanajuato, orgullo y compromiso cumplido.